...los servicios, todos los detalles en este informe. Aumento de tarifas y quita de subsidios. Esto es lo que va a pasar con las tarifas de luz en barrios de la ciudad y el Gran Buenos Aires. El ENRE junto al CONICET presentaron su propuesta para segmentar las tarifas en las zonas que supuestamente tienen mayor poder adquisitivo. Según la primera propuesta, al menos 487.000 usuarios no tendrán más subsidios y pagarían la tarifa completa. En la ciudad de Buenos Aires, las áreas que figuran en rojo en este mapa son las que abonarán la tarifa de luz completa, sin subsidio. El resto continuará pagando lo mismo que en la actualidad. Barrios como Puerto Madero, Recoleta, Palermo, Belgrano, Núñez, Retiro, Saavedra, Villa de Voto y algunas partes de Villa Urquiza y Caballito pasarían a pagar la tarifa plena según la propuesta del ENRE. En la provincia de Buenos Aires, al menos 67.800 usuarios de Vicente López y San Isidro pasarían a pagar la tarifa plena. Además, los habitantes de 466 countries de la provincia también quedarían sin subsidio. La propuesta ya está presentada, pero el anuncio oficial sería en los próximos días, después de la audiencia pública para aprobar el nuevo esquema. Con o sin quita de subsidios, lo que ya está confirmado es que en 2022 habrá un aumento del 20% en las tarifas para usuarios de Edenor y Edenor.